This is Doggo Jalwa Lulia manguele Lulia manguele Lulia manguele Lulia manguele Lulia manguele Kahe taara kulpa chari ke tada dula ghele Kahe taara kulpa chari ke tada dula ghele Lulia manguele Lulia manguele Lulia manguele Lulia taare jai san lama Harbhatar Lulia manguele Lulia manguele Lulia manguele Lulia manguele Lulia manguele Luli Lulia manguele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!